Sí, Ayelet, y nosotros ahora nos encontramos ubicados en el Museo Provincial de Bellas Artes, Pedro Martínez. Llegamos hasta aquí porque se puede visitar durante esta temporada de verano, pero para tener algunas precisiones, conocer detalles, horarios y que las familias entonces sepan que se pueden acercar. Vamos a dialogar con Zulema Alegre, ella es responsable de gestión general de aquí, del Museo Provincial de Bellas Artes. Zulema, buenos días, ¿y qué nos podés contar al respecto? Hola, buenos días. Bueno, primero decirles que es un placer, digamos que después de tanto tiempo de virtualidad, de actividad, de talleres e intensa actividad en la parte virtual, para nosotros es un placer volver a la presencialidad, ya desde principios de diciembre que el museo está abierto, recibiendo visitantes. En este momento tenemos tres exhibiciones que se pueden conocer. La primera es el Salón de Artistas Plásticos de la Provincia, que reúne más de 93 obras de artistas de varias localidades de Entre Ríos. Después tenemos la colección Cesario Bernaldo de Quirós, que es la colección permanente. Y una muestra que presenta una selección de obras realizadas por artistas mujeres que pertenecen a la colección patrimonial. La gente, pues estamos, el museo está abierto de martes a viernes, de 9 a 12 horas y de 17 a 20, y los sábados de 9 a 12 horas. El público que quiera asistir tiene que solicitar turno previamente a los teléfonos del museo, que son 420-78-68 y 420-79-18. La entrada es gratuita, como siempre ha sido, y obviamente a la hora de asistir al museo, se les presenta un cuestionario que tienen que completar, tienen que, cuando se les solicita, cuando solicitan el turno, tienen que dar sus datos y algunos datos personales como para un registro. ¿Pueden venir integrantes de una misma familia, por ejemplo, en conjunto a recorrerlo? Sí, sí, sí. Pueden venir familias, amigos. Los turnos son por la mañana, los turnos de visita son por la mañana y por la tarde, y tienen un grupo de hasta 10 personas. Esos grupos los anotaremos juntos, siempre, obviamente, se respeta el protocolo de sanidad que está vigente, esto es que tengan el tapabocas siempre puesto, que se higienicen las manos, que sigan el recorrido planteado por la institución, pero sí es posible. ¿Hay un tiempo límite de permanencia? ¿Cuánto pueden estar en el interior del museo? Sí, cada turno tiene un límite de tiempo de 45 minutos, que creemos que es suficiente para conocer todas las exhibiciones que tenemos. ¿Cuántos turnos se están dando por día? Y tenemos tres turnos por la mañana y tres turnos por la tarde, todos los días. ¿Era lo que la gente pedía? Sí, sí, sí. Mucha gente quería ya volver a las salas, encontrarse cara a cara con las obras de arte y, bueno, visitar este lugar que sabemos que es muy querido también. Si alguien lo requiere, ¿hay un guía que pueda ir guiando luego? No, en este momento no tenemos guía, sí, siempre que es posible, el personal que se encuentra trabajando puede llegar a solucionar alguna pregunta, pero en este momento no nos encontramos realizando guías con personal, o sea, guiando cada una de las exhibiciones. ¿Esperaban ustedes también que la gente pueda volver a recorrer el museo? Sí, realmente, sí, sí. Si bien, bueno, estuvimos haciendo muchas actividades durante el tiempo de cuarentena obligatoria, es hermoso volver al museo y encontrarnos con nuestros visitantes y estar acá habitando el espacio. Recordemos el horario entonces, Silvia. El horario es de martes a viernes de 9 a 12, por la tarde de 17 a 20 y los sábados de 9 a 12. Y siempre las visitas al museo con turno solicitado previamente en los teléfonos. ¿Se puede llegar a tener que esperar mucho para poder venir? No, no, no. En general, digamos, hay turnos y los podemos, los vamos a ir acomodando como para que tampoco tengan que esperar tanto. Pero sí solicitamos que sea mínimo de un día al otro. ¿Sí?